Los ingredientes para esta receta son Una poliflor en ramilletes y cocida Dos ramas grandes de orégano fresco Ocho filetes de anchoa cortadas en juliana Media taza de aceitunas negras sin hueso cortadas por la mitad Un cuarto de taza de alcaparras Dos pimientos rojos asados y cortados en bastones Media taza de aceite de oliva Un cuarto de taza de vinagre de vino tinto Sal y pimienta al gusto Para esta ensalada vamos a empezar a hacer la vinagreta Y para hacer la vinagreta yo voy a empezar a echar el vinagrito Vamos a echar el vinagre Esto lo que ayuda también es mucho a conservar un poquito más de tiempo La vinagreta, la puede guardar hasta una semana Vamos a echar sal y pimienta de una vez Porque en el momento que echemos el aceite de oliva Lo que pasa es que la sal puede quedar hecha granito Entonces no queremos eso Vamos a disolver primero la sal aquí Y vamos a empezar a incorporar el aceite de oliva en hilo Y ahí vamos haciendo ochos Para que empiece a tomar forma nuestra vinagreta Y empiece a espesar también Vamos a acabar de incorporar Y como bien ven aquí ya agarró un poquito más de consistencia la vinagreta Ya vieron Exactamente Bueno, vamos a agarrar también Vamos a reservar aquí nuestra vinagreta Y en este otro bowl vamos a poner todos los ingredientes Vamos a empezar con la coliflor Que la coliflor es buenísima para Para Ayuda a quitar el cáncer Y vamos a Picar esto Un poquito más Para que se vea como que más Fino Que quede más como incorporado ¿No? En la ensalada Esto tiene mucho omega 3 Que también es muy bueno para nuestro corazón Para nuestra sangre Vamos a agregar también las aceitunas negras Que estas tienen un sabor un poquito más amargo Que la aceituna verde Y tiene un sabor más como Profundo Entonces esto va a ayudar mucho a atenuar un poco el sabor de las anchoas También vamos a agregar nuestros pimientitos Y las alcaparritas Y vamos a Uy Ahí está Y vamos a poner unas hojitas Yo creo que estas también las voy a triturar un poquito Vamos a tomar aquí las puras hojitas Ahora vamos a mezclar nuestra Ensalada Vamos a incorporar también la vinagreta Todo va con gusto y ganas Y aquí es donde vamos a dejar marinar En el refrigerador 3 horas Vamos a volver a sazonar Vamos a dejar esto marinar 3 horas en el refri Para que Agarre bien todos los sabores Vean que bonita ensalada Que colorida Que sana Aparte como tiene su aceite crudo Lo que va a hacer es que nos va a ayudar A todas las funciones del corazón Y Vamos a ver Esto huele Muy rico Mmm Mmm Le va a encantar Vamos a meterla a marinar Y mientras tanto Vámonos a un corte Y regresamos No se vaya Que tenemos más Paso a paso De ensalada de coliflor A la napolitana Coloca la coliflor El orégano Las anchoas Las aceitunas Las alcaparras Y los pimientos En un refractario Reserva Mezcla el aceite con el vinagre Sazona y vierte Sobre las verduras E integra por completo Deja marinar Por una hora Y ofrece ¡Gracias!